Mirando un álbum de fotos De la vieja capital Desde los tiempos remotos De la Habana colonial Mi padre dejó su tierra Y cuando al morro llegó La Habana le abrió sus piernas Y por eso nací yo Habana, Habana Si bastará una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo te quitó Habana, mi Habana Si supieras el dolor Que siento cuando te canto Y no entiendes Es amor Escuchando a Matamoró Desde un lejano lugar La Habana guarda un tesoro Que es difícil olvidar Y los años van pasando Y miramos con dolor Como se va derrumbando Cada muro de ilusión Habana, Habana Si bastará una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo te quitó Habana, mi Habana Si supieras el dolor Si supieras el dolor Que siento cuando te canto Y no entiendes Que este llanto es Por amor Doctor吧 O.o.o.o.o O.o.o.o O.o.o O.o.o, o.o.o O.o.o, o お.o o o emana